Antes de comenzar el video no se te olvide suscribirte y también activar las notificaciones para que te lleguen todas mis noticias cuando yo suba videos Pues bueno, a comenzar el video En el video de hoy, ah no se crean, ¿cómo estamos? Bienvenidos a CrisGaming En un nuevo video, sí, un nuevo video que bueno, les quiero comentar, sí, el título del video es En busca de mi cartilla militar, así es, este, bueno, ya me corté el cabello como pueden ver Ay, CrisGaming, ya no sé, CrisGaming, ahora es Justin Bieber, pelo, no, güey, estoy en mi cama, güey, porque Este, estoy buscando, estoy en busca de mi cartilla militar, como les estaba diciendo, porque Ya voy a cumplir 18, como les estaba diciendo en un video, que no sé si lo vieron, este En un stream, no, en un stream, en un video les dije que bueno, ya iba a cumplir 18 años Este domingo, este, güey, me veo bien, 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 me veo bien Hola, soy el ojo de CrisGaming Ok, estoy loco Estoy en busca de mi cartilla militar Y pues bueno, está, 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 está muy cabrón Espera, no recogí esto, güey, esperenme, güey, esperenme Y bueno, como les decía, pues este, estoy, estoy en esas cosas, ¿no? De que, bueno, pues, tengo que Tengo que buscar ahorita cómo tramitar mi cartilla militar Ya había investigado, ya había visto, mucha gente me dijo que me tocaba el otro año, o sea, este año Que es 2017, este, y ahorita estoy viendo las fechas y todo eso Pero no encuentro, nada más encuentro para personas de 1998 Yo soy de 1999, entonces, no, no sé, no sé qué onda, no sé cómo se tiene que hacer esta cosa No entiendo realmente, pero, este, si ustedes me pueden ayudar, gente Más que nada, hago este video para que, bueno, yo sé que son de otros países, etc Y no saben qué pedo con, aquí en México, ¿no? Bueno, aquí en México hay como una regla, una ley, algo así Este, usted tiene que tener una cartilla militar para poder, este, viajar En algunos trabajos, te lo piden según, etc Y, pues, pues, bueno, eso lo tengo que tramitar, como pueden ver Eh, lo pueden investigar, aquí en lo que sería en esta página Que es de gobierno www.go.mx Bueno, pues, aquí estoy en lo de la cartilla militar Pero no, no encuentro, o sea Aquí, este, te dice cómo tramitar y todo, o sea Pero no encuentro, aquí está Aquí dice, justamente, 1998 No, 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 dice 1999 que soy yo Entonces, no sé Qué onda, cómo, cómo, por, cómo se tiene que hacer este pedo ¿No? Donde busco, eh, mi, mi, mi fecha de nacimiento, ¿no? Yo soy del 8 de enero de 1999 Este... La verdad, ahorita estoy buscando y buscando y buscando Pero no encuentro nada Entonces, amigos Si ustedes me pueden ayudar a encontrar o a buscar Pues sería de mucha ayuda Realmente me serviría de mucha ayuda a todos ustedes Que, bueno, que me estén ayudando Que me estén apoyando, etc Y, pues, bueno, eh Aún más que nada este video Para que todos ustedes, pues, agarren y me ayuden y todo eso Pero, pero bueno Pues, en fin, yo les quiero decir eso, gente Nada más quería hacer eso, etc Ya me corté el cabello, ya les había dicho Este... Pues, bueno, el 8 de enero, pues, voy a hacer algo en la casa de mi tío No sé si voy a grabar Yo creo que sí, a lo mejor pienso grabar algunas cosas Por ejemplo, no sé si nos metamos a la alberca O cosas así O vamos a jorbillar ahí No sé si vayan a tomar, etc Pero yo intentaré grabar algo de mi cumpleaños Y se los voy a subir a todos ustedes Para que, pues, me acompañen en ese momento No es desde ese momento en que ya vivo Nadie me ha felicitado realmente, pues Porque casi no les había dicho nada de mi cumpleaños directamente en una cámara, ¿no? O directamente en algo, ¿no? Yo siempre, a veces, decían mis streams Este... ¿Cuándo era mi cumpleaños? ¿Cuándo se iba a cumplir ya? Etcétera, y pues, bueno En fin, ya Yo les dije parte de eso Y pues, bueno Ahorita voy a ir a la posada A la posada, güey A la... No sé si me está, madre A la partida de Rosca Bueno, no sé si en su país Se celebra también eso del Día de Reyes Y todo eso, etc En fin Este... Ahorita vamos a ir a eso Como seis y media por ahí Y este... Ya estoy cambiado y todo ese pedo Vamos a ir a eso Y pues, es lo que voy a hacer el único día No voy a hacer el único día que voy a hacer eso Este... Yo creo que nos vamos a quedar ahí un ratín Y etc Y pues, a ver qué pasa Qué sucede, gente Y pues, si me puede ayudar eso de la partida militar Se lo sabe decir de un montón Porque estoy un poco estresado Porque si se te pasa Esa fecha de la partida militar De la que tienes que ir Automáticamente Valiste O sea, valiste gorro Valió caca Todo tu esfuerzo, ¿no? Entonces, este... Necesito esa partida militar Por si las dudas Dicen personas que andan a la pierna mucho En los trabajos, etc Pero de todas maneras Yo la quiero sacar Por si las dudas Por si hay algo Por alguna cosa que le voy a hacer Siempre debes tener seguro Lo que sería tu... Pues, tu partida militar, ¿no? Tu partida militar Para que no haya... Tanto ese problema De, ah, que no sé qué Lo otro, lo otro Uy, la neta No me gustó el corte, güey Bueno Es que no me gusta El trato, pero realmente O sea Me veo como... Cabezones con... Ahorita me voy a rasurar A ver si cambio algo Este... Porque, bueno Rasurada Cambia la cosa ¿Por qué no habías rasurado el pito con esto? Este, ahorita Me voy a rasurar la gente Este... Voy a tener mi cama Voy a hacer Todo este tipo de cosas Y pues, bueno Vamos Voy a poner Aquí voy a poner la cámara Y ahorita van a ver Una cámara rápida Cuando la tienda Y toda esa onda Vengo Pues bueno gente Ya Termino de tener mi cámara Mi cámara En... En chingoncísima Este... Pero bueno Como les decía Ahorita me pienso rasurarme Me pienso... Poner bien Ahorita también me voy a despedir un poco la ceja Porque bueno Más bien yo soy Un poco cejón Etcétera Mi consejo gente Nunca, nunca, nunca Se vayan a quitar las cejas Con un rastrillo Algo Algo por el estilo ¿Ok? Porque Sería algo idiota Eh... Bueno Venga Este... Bueno Voy a rasurarme Ahorita voy a lavarme la cabeza Porque tengo pelos Ya me había bañado Profa la peluquería Ya después Pero vamos a hacer una cámara rápida también No sé cómo se ve ahí Creo que se ve chida Ahí está Perfecto Vamos Ok The game is safe I don't play You are my proud lunch Hey Sweaty hate When you carry late Can't trip in the bottom Bueno Ya medio Me jodí que bueno Que no No se ve nada Diferente Realmente me dije Ay si me despediré No No Se ve igual Y bueno ya Más que nada Gente pues no les quiero decir Eso es que me voy a rasurar Les voy a hacer Tener una cámara rápida Yo sé que A mucha gente No le importa Cómo me rasure Cómo le haga Etcétera Bueno pero Hay gente que sí le gusta Que le llama la atención ¿No? Con qué cosas Hago en mi vida En mi casa Etcétera En todo el pedo Ah Es el blog que subí Que estaba pasando así Igual en mi casa Me decía el chiquitín Ah yo quiero tener una casa así ¿No? A ver Alguien me comentó ¿No? Que su casa está bien chiquita Etcétera La verdad Gente conforme Con lo que tengan Con lo que tienen No hay necesidad De tener Algo grande O todo eso Para poder Poder ser feliz ¿No? Más que nada Este Sé feliz con lo que tienes Y listo O sea YouTube Bien hermoso Con lo que tienes Y ya Fin Fin de la historia Pero no hay más De nada Y pues Ay Se mojó Pero bueno En fin Vengo Así como que me siento Alciano Algo así El de ¿Cómo se llama? ¿En qué hora De One Direction Que era Que les dejó La verga El puto Pero bueno Así es Así es la gente A veces De traidora ¿No? Se ayudan Crecen 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 Y a traicionar Verga Me está doliendo Creo que me tengo que echar Como jabón O algo Sí Te he resorado Crecen Sí me he resorado Varias veces Pero Pero duele A veces Como que Es como si Como si tú Eres enamorado Y te cortan Así duele Igual Don't go back Been there once I ain't doing that Look I ain't doing that Look I felt the pain I ain't got no shame Seen the struggle But I seen the chains Work it double Need to cop me one Need to cop me two Need to cop some more So I can flex on them This for the times When we never had shit This for the times When we couldn't pay rent This for the times When I see my family cry I know I do it I for you Never gotta ask why Okay All I see is hope When I look you in the eyes Never see limits When I reach Bueno gente Ya acabé de rasurarme Ya no le queda nada de pila Esta cosa wey Changas Se le acabó bien rápido la pega No gente Esto fue todo el video Espero poder despedirlo Esto fue todo el video Ya me rasgué Ya me veo un poco más De decente no Ya no le queda nada de pila Esta madre No sé si sigue grabando Sí 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 Ya no le queda nada de pila Gente de verdad Yo no sé si hubiera este Si hubiera otro Hubiera sido Hubiera sido con el vlog Pero ya no se pudo Y este Bueno gente Gracias por todo Nos vemos Nos vemos para la próxima Y Goodbye No, no hice todo